Unicea Unicea está hablándoles desde Los Ángeles Aquí las balas vuelan como arcángeles Donde la muerte a los murros ya está hablándoles En la esquina venden sexo, drogas y revólveres Mi bloque está cundido de puros malandrines Te bajan el estereo y los rines Cabrón, aquí no hay pistolitas de balines Así que cuidadito por donde camines Yo conviví con esos que por unos pesos Vuelan esos, unos deportados, unos presos Nomás se ven en fotos pero nunca hay carne y hueso Tu chavalito llora esperando tu regreso Dejaste las pantillas por tu mamá querida Pagaste tu karma y pagaste tu salida La cabeza que descalabraces no se le olvida Él seguirá planeando como terminar tu vida Polo eres y a polo volverás Solo naciste y solo morirás Hoy estás aquí y mañana ya no vives Feo es cuando tu corazón se muere mientras vives Estos temas brutales no se escuchan en Cochela Policías bien racistas con sangre ranchera Te meten un plomazo por robarte una chela Donde la madre soltera trabaja de pichera Su hija juvenil que fumaba roca La pobre se quedó sin dientes en la boca Como que la droga al cerebro lo desloca Descalza en la calle 7 perdida y loca Habla más de la cuenta, solito se marca Se carga un antibalas abajo de su parca Todos se preguntan por qué se embarca Por la plata las mujeres y su troca de marca El plebe con la fusca abajo del asiento Por si se topaba con cualquier enfrentamiento Esta noche tenía un mal presentimiento Matado o en su troca y dejado en el desierto Polo eres y a polo volverás Solo naciste y solo morirás Hoy estás aquí y mañana ya no vives Feo es cuando tu corazón se muere mientras vives Matos he matado o es la misma rutina Estés en México, Salvador o Argentina Un ciclo de violencia que nunca termina Ancestros me heredaron esta sangre asesina Uno nace, uno muere, Dios da, Dios quita A drogarte te invita, pero un taco nadie invita Se mudó con su abuelita, a ver si rehabilita La mentalidad de barrio con mudarse no se quita Manchado de pintura y no trabaja en construcción En la city con graffiti hace mucha destrucción El que no tranza no avanza, madruga se levanta Trazo por trazo con un nudo en la garganta Con la mirada baja, apretando la navaja A ver a quien raja y le baja la marmaja Noche amorosa y la muerte le dio un beso Comisión por los besos y murió en el proceso Hoy eres y a poco volverás Solo naciste y solo morirás Hoy estás aquí y mañana ya no vives Pero es cuando tu corazón se muere mientras vives Hoy eres y a poco volverás Solo naciste y solo morirás Hoy estás aquí y mañana ya no vives Pero es cuando tu corazón se muere mientras vives No vives